Hello cowgirls and cowboys, soy David García Zamora y este es el canal Pass Your, especializado en preparación TOEFL. Este es el capítulo de introducción a la sección de Reading del examen TOEFL ITP. El propósito de esta parte del examen es evaluar tu capacidad de comprensión de lectura. En cada lección te explicaré un tema específico de la sección de Reading, del tipo que sí sale en el examen TOEFL ITP. Porque te aclaro, en este canal solamente veremos videos de temas que sí salen en el examen TOEFL ITP. Todo lo que no es relevante al examen, no lo veremos. Te recuerdo que esto es un curso especializado en preparación TOEFL ITP, no es un curso de inglés. En todos los exámenes TOEFL hay un número limitado de temas de los cuales te preguntan. Mi intención con este canal es enseñarte todos ellos, que los domines y que tu experiencia con el examen sea muchísimo más sencilla. ¿Cuál será la mecánica de esta sección? Empezaremos viendo un tema con un ejercicio de nivel 1 de dificultad, el más sencillo. Lo leerás y después yo te mostraré las cuatro opciones, como las que te saldrían en el examen. Iremos revisándolas una a una, donde yo te diré en español por qué cada una de ellas está mal y finalmente te explicaré por qué la correcta está bien. En la siguiente lección encontrarás un ejercicio del mismo tema, pero con dificultad 3, un poco más difícil, y harás lo mismo. Y después otro ejercicio del mismo tema, dificultad 5, el más difícil. Teniendo esos tres, seguramente tendrás un quiz, donde podrás probar qué tanto aprendiste. Una de las claves de la sección de Reading es el ritmo. Terminar la lectura sin que te coma el tiempo. Y para ello necesitas practicar bastante. Para ello te tengo una herramienta muy valiosa. Mi plataforma, Cowboy Plus. Entonces, ya puedes pasar a la lección 1 de la sección de Reading. Te espero una experiencia como ninguna otra. Espero que te sea de gran utilidad y presentes muy pronto el examen TOEFL con el resultado que tú esperas. Espera cada semana un nuevo video de Reading, otro de Grammar y otro de Listening. Suscríbete para que no te pierdas ninguno. Sigue mis redes sociales para más contenido y deja cualquier tipo de comentario aquí abajo. Cowgirls and Cowboys, take it easy. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte cada nuevo video. Si quieres saber más acerca del examen TOEFL, entra aquí. Si quieres ir a la siguiente lección, entra acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!